Jamás que estoy mal En elevar mi tensión En aplastar mi ambición Tú sigue así y ya verás Miro el reloj mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez Y no lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Vete de aquí No me supiste entender Yo solo pienso en tu bien No es necesario mentir Qué fácil es atormentarse después Pero sobreviviré Sé que podré, sobreviviré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme No es necesario que hay Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error? Sin solución, fuiste tú el culpable, hoy lo fui yo Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video